el gobierno urbano señor estamos 100% activo gobierno urbano sin ningún maldito preámbulo ella mi derecha tengo a chema sexy y cotorra y al referente número uno de la comunidad de la coquetería de freestyle a mi derecha guayubín el pato lucas nos respetan nos respetan guayubín en la casa ya ustedes saben síganme en mi cuenta de instagram guayubín rd vamos al mambo señores tenemos un invitado controversial el chamaquito tiene la música era un delincuente y la música lo recató el chamaquito es duro tiene métrica tiene voltaje hace la misión fue uno de los elegidos llamados del referente número uno no de la comunidad guayubín sino del dembow aquí tenemos a blue monica está muy bien todo el tiempo el camino correcto blue money la papeleta azul lo cual tú azules dinero azul está red y para la vuelta ahora estamos red y ok vamos a darle blue money mucha gente no sabe de ti ya de estos días pero vamos a profundizar en tu carrera que tiempo tú tienes la música tengo sí o sea tengo un año ya que empecé de nuevo porque duré como cinco años que no estaba trabajando la mierda retirado sí como cinco años organizándome yo mismo pero mínimo tu estaba organizando el catálogo de michael jackson no mentalmente y eso y escribía no estaba de qué en eso hasta que decidí nuevamente empezar ya me sentía más preparado para eso y que te hizo empezar de nuevo no en verdad en verdad me llegó la musa y me dio para volver a grabar un sinnúmero de canciones que tenía escrita en esa pausa musical a que tú te estaba dedicando en esa pausa sí no yo siempre he sido comerciante me entiendí al final al final como pero con qué tipo de comerciante porque hay comerciantes que venden ropa otros que venden papas chinolas yo 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 he vendido ropa y de todo pero yo ahora mismo o sea yo empecé con un carrito que lo rentaba yo mismo que es un leito y luego con ese carrito vayan a rencar compré otro exacto yo yo tengo todavía yo tengo una rencar eso está bien guayubin tiene un rencar también pero el día que guayubin tiene un rencar de los carros de 95 que vale 300 pesos la ruta para la victoria no eso está bien yo una vez yo una vez iba a empezar ese negocio lo de los carros lo de las rutas sí eso dan par de pesos tiene un carro que nos lo prestó los otros días y esa como que se llama lleva la la pinza los los esprines rotos nos rompieron todos los pantalones atrás así no guayubin yo no se lo recomendaría nada tú estás loco un carro de renta 300 pesos la quedadora oye que lo que blue money cuál ha sido tu día más difícil en la música el día más difícil sí pero ahora o antes porque no ahora o antes sigue siendo lo mismo lo que tú estás otra vez hay muchos días difíciles una vez que yo fui una emisora que fui con mi compañero gane aquí conmigo y duramos dos días casi ahí cogiendo agua sol y sereno y nada de nada y cuando llegue el hombre no pasa por el lado y nunca nos vio y cuál fue ese hombre eso eso era estábamos en la de la de monjuere en verdad en ese tiempo ah no eso así siempre estoy hablando le estoy hablando eso era como 2013 en ese tiempo que tú duraste quito de la música reencontrándote contigo mismo como tú visualizaba el movimiento de afuera o sea lo veía como tú veía lo veía bien lo veía bien mucho chamaquito trabajando y dándole también me entiende o sea en lo que la música yo veía mucha que se está usando mucho el marketing de lo que la controversia sí también como que como que la estaban llevando o sea la están llevando muy rápido donde una gente tira una canción y ya en 15 días le tira otra en una semana tengo días y no se están como concentrando o realmente o sea en lo que es dedicar el tiempo a un tema pero veo mucho chamaquito que lo veo bien enfocado subiendo y gracias a dios son más 60 y bien son chamaquito que vienen de abajo y están luchando por un sueño muchas veces me entiende para para ayudarse ellos yo mismo su su madre que lo primordial en la vida que tenemos todos en el caso tuyo blue money antes de que se hiciera esta canción el ritmo y de que no que otra canción tú estás trabajando que canción tú ya estaba sonando en la calle ninguna antes del ritmo y no estaba trabajando el que no el que no porque el que no estaba sonando mucho en el bajo mundo y claro yo le estaba haciendo un trabajo grande al tema cuántos seguidores tú tenías antes de que se hiciera ese ritmo tenía 11.000 pero ahí no fue que el alfa pidió dos chamaquitos que no lo conocían a nadie no se fijan a mí nunca me anunciaron como un ganador yo nunca ok ya él te mataba y se te está pasando a otro lo que pasa es que se grabó se grabó el vídeo o sea se grabó la canción y él decidió darle la oportunidad a otro joven y entonces y por qué hay chocolero si todo el mundo conoce a chocolero y chocolero porque él dijo que era un talento que nadie lo conocía un muerto que no lo conociera nadie y chocolero es una vaina tú lo sabes no realmente yo no sé me entiendes no sé por qué fue chocolero pero ok cómo se da el junte tuyo y de la alfa así cómo se da la conecta de que ustedes iban a grabar con o sin chocolero pues la canción estaba hecha exacto como una semana antes se habían comunicado conmigo sí porque lo que pasa yo tengo una amistad con ellos desde hace tiempo con quiénes ellos con lo que sería el peso equipo de trabajo yo he compartido con ellos varias veces y te hicieron el llamado vamos a esta canción exacto pero ellos ellos me llamaron ellos ellos vieron el chamaquito trabajando lo bien que el tema estaba agotando y le llamó la atención y decidieron darme la oportunidad me entienden me dieron la oportunidad de lo que esa colaboración ellos me llamaron y así mismo me dijeron está trabajando te veo bien el tema está sonando y cómo te han tratado después de la canción porque sabes que ha habido varias controversias con este tema porque se dice no sé si es real quiero que tú me lo confirmes de que ese instrumental era de diejoba era no lo que pasa eso eso se solucionó eso son malentendidos que pasan los malentendidos no el instrumental era del sí o no no lo que pasa es que son eso eso o sea si ustedes se fijan hay mucho eso eso es un un instrumental playero que mucha gente lo utiliza me sirve diferente tipo de de sonido y se le hace diferentes tipos de variaciones si yo en la que será de que ese tema pero eso se es una tiradera para letra editable no el tema no es no es una tiradera para el verso del alfa así el verso del alfa salió pero inmediatamente el tema ya estaba hecho hace mucho tiempo pero el verso del alfa es una tira de eso fue lo que se fue viral señores pero no sé o sea eso fue lo que se trabajó ese fue el marketing ok eso fue el marketing ahora aclárame algo cuánto le dieron no 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 se leen eso para que él se calmara porque él subió copyright y que iba a tumba el tema y de todo si no 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 de que juega un varón que dios lo bendiga mucho pero también salió otro hablando de eso como se llama uno que yo no sé yo lo que tiene mucho tiempo en la música también como se llama el sí se me olvidó el nombre se me fue el nombre de él pero él está bien ahora mismo musicalmente cuál ha sido la puerta que se te han abierto tigre que se están acercado después de esta colaboración con el alfa hay muchísimos gracias a dios que me están abriendo su brazo y me están apoyando entre ellos ahora mismo acaba de salir hace ya dos horas un tema con caliocho yo no sé búsquenlo en youtube para que ustedes vean muy duro con bellacorra y el daño y ocho bellacorra entonces también braulio me ha abierto su puerta y estamos lo que sería ahí en comunicación estamos para ver qué junte se hace hoy estamos planificando una cuanta cosa también unos cuantos colegas más que me lo voy a reservar por el momento tú sabes que el movimiento va súper rápido a gran velocidad está claro hoy tú tiró un tema y al otro día ese tema no existe claro yo creo que eso ya es más por las redes porque las redes también se va rápida tú ya ese tema con el alfa está posicionado un himno que no es una vaina creo que otro proyecto tú tienes como para mantener esa tendencia para mantenerte ahí porque ya vamos a suponer ese fue el primer paso el que no que otro proyecto viene para mantener la línea y para mantenerte machucando vienen unos cuantos bien o sea tengo ahora mismo ahora mismo aproximadamente ya listo como desea siete canciones que gracias a dios mi equipo de trabajo y varias personas ya que más o menos son sí me han dado la aprobación que está súper bien ahora mismo yo tengo en realidad en realidad como 60 para no hablar de mentira yo estoy red y de verdad a la mente esa prenda por favor que me llama mucho la curiosidad tú te vas a par de días super mega mentiras de forra o en prenda claro que con esa prenda son verídicas son salvamentos no la prenda mi nuevo juego yo estoy haciendo una pregunta siempre la prenda siempre me gusta siempre tú siempre eso derecho se ve yo si yo quiero guayubim para yo saber si son yo yo ni le pregunté porque yo sé que son de verdad siempre te han gustado antes antes del artista antes de estar metido siempre cuánto más o menos tú tienes invertido en el cuello porque tiene un guillo yema que si te agarras te vuelve una oreja no 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 hay mucho poquito una quiniela poquito atención los tigres que a la mina para que no vengan y noarme un bobo aquí en vivo tú no ha tenido tu par de líos con varios artistas los nuevos talentos que van subiendo antes del que no 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 he tenido problemas con nadie gracias a dios porque yo estoy enfocado en mí en mi música no estoy enfocado en otra persona no ha tenido roces después que la canción se metió no 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 el que el que venga con un roce así mismo se va a rociar porque al final final pero oye déjeme hacer esta pregunta luego de que tú luego de que el alfa se monta en el tema en el tema tuyo ya tú tienes el segundo palo después de ese ya claro claro tenemos varias canciones hoy mismo la colaboración con cali guayubim quiere que tiene otra una gran responsabilidad porque ahora ahora tú no va a estar recostado por ejemplo como recostado recostado del alfa acuérdate acuérdate que él es un artista que no tenía muchos repuntes me entiendes cuando el alfa se acerca a él porque fue el que se acercó hacia usted claro el sea aunque tú diga que no hay un antes y un después claro claro que sí entonces yo le llamo yo le llamo a eso una responsabilidad ahora ahora voy luego de que de que ya eres un gran artista ya porque ya desde que el alfa se montó ya tú puedes decir que él te conoce el mundo entero entonces ahora bien tienes una responsabilidad tú solo ahora claro claro si eso viene de tu medir el pulso que tú solo de que tú lo puedes hacer solo sin otro artista eso viene eso viene ahora mismo estoy trabajando en cuanto a eso tengo una cuenta de canciones que está muy dura como solista y una cuenta de colaboraciones no estoy desesperado porque estoy seguro de mí mismo pero cuando sea el momento yo que yo lance más para adelante usted mismo me va a llamar y me va a decir sí no te preocupes porque yo que yo sigo todo a nivel de imagen si te tocara elegir un look diferente al que tú tienes hoy o al que tú vas a tener por ejemplo hasta el final de año cuál sería no no una pollina una una creta el pelo que me lo tinte una azul puede ser que más parado debería porque blue money los cuartos azules guayubín puede ser sí yo también estaba como mirando eso como que él es un tipo como que sencillo como así como que no es como de mucha moda como que no todo ni por ahora no pero por favor no te haga una pollina lo cual yo vi no yo voy a cambiar el estilo mío la mujer y ahora mismo está clavando saquetas de mujeres tú guillado de patel en hoja no 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 todavía no no lo que pasa es que yo soy casado jura lo que tú eres casado y en qué momento llena pero no capado lo cosa tú tú haces tu rejuego yo lo haces lo que tiene casado yo como voy para siete años tengo mucho no por así no chema está bien estable eso ayuda mucho porque cuando uno está en la calle uno a veces no logra lo que uno quiere lograr tú no bajas a la 42 todavía así claro yo como tú eres parte del movimiento de los mongólicos no sabes tu música poco ahora mismo los chamaquitos mueve acá el chamaquito con esta movida de cabeza se está utilizando sustancia ya bueno no te sé si porque yo no lo utilizo yo no estoy pendiente en el baño 15 y no nosotros tenemos una cita por allá por la 42 eso sí hay que baja para ya aprendido chema porque esa manera que se hacen ahí se le despega la cabeza a cualquiera no pero que donde que usted llega usted se mete en el personaje y empieza a dar un consejo que te dio un consejo que te diera el jefe luego de que él colaboró contigo hoy me dio un consejo siempre me lo da antes de eso cuál consejo te daba siempre no lo no hay que hablar mucho siempre hacer las cosas bien con disciplina y sabe tener un buen manejo sí porque la gente critica al alfa porque el alfa trabaja demasiado el alfa trabaja más que los nuevos talentos una pregunta tú estás bajo un sello discográfico no 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 ahora mismo tengo tengo una sociedad con un colega antonio euro si está trabajando conmigo sí pero estamos trabajando así esos cuartos están entrando limpiecitos ahora mismo muchas demasiado y muchos rejuegos las empresas y entran líquido es como que se llama el pana antonio euro si se está tocando es antonio euro cuarenta mil agárrate eso 20 toma se está tocando tenemos el sábado tres fiestas tres fiestas yema de uno de fuego contó el es una inversión y el spotify mío gracias a dios no tú sabes que por ahí tú vas a comer con gusto porque eso es string del alfa ahora mismo ahora mismo gracias a dios de los nuevos talentos que están subiendo ahora la mayoría ahora mismo el mío gracias al alfa es uno de los que está más prendido una pregunta yo vi en tu canal de youtube que te han borrado el vídeo que pasó si ese fue el inconveniente con la persona que me lo borró pero realmente los temas se parece pero no son iguales no lo mismo que yo me río en el baño que yo me baño en el río suena lo mismo y repítese el palabreo repítese el palabreo que me escúchalo no es lo mismo que huele atrás a que atrás te huele me entiendo no es lo mismo yo lo vi en el baño que dijo que lo tuyo que no es de él yo lo vi eso sí pero ustedes me van a doblar mi tema porque todo está bajo abogado sí y y realmente se está trabajando lo que eso si ellos no presentan una documentación que ellos lo tengan registrado primero que yo no tú sabes aparte aparte de eso ellos no se esperaban eso que el mío 2015 nadie se esperaba 2015 a 2022 quién se espera eso es verdad sí es un bobo ese tigre va a tener que buscar un bojote cuarto para resolver ese tigre me entiendes entonces ellos salían en el 2019 y ellos editaron su vídeo de youtube le pusieron que no pero el tema de ellos no entonces inmediatamente mis abogados cuando ya se presenten que le digan que buscan su título a ver si es verdad que el tema de ellos que no como está en youtube cuando diga no ya y por ahí perdieron ok hay bobo dinabel pero tú no sentiste como que fue como una maldad que te hicieron palomería porque vieron como el crecimiento tuyo verdad sí eso 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 es palomería a veces dicen que el progreso causa envidia y a veces los tigres están trabajando y ven que uno llega ante que aunque si yo fuera rápido eso debe servirle a los jóvenes debe servirle para mejor trabajar más y inspirarse y ellos mismos ve lo que están haciendo y trata de hacerlo mejor si yo fuera ramos 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 te está dando unos cuartos no 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 me quedara tranquilo callado y por detrás que no 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 hay que hay que educarlo también porque de que aparece una gente de que con una que se parece que se parece el que si usted sabe que el tema se parece al suyo vaya por detrás amigablemente hablen conversen y ganes esos puntos con él porque hoy en día este muchacho está allá arriba y tu trabajo entonces por eso es que la gente no se ayudan entre ellos mismos porque porque vienen como con maldad si blue de los chamaquitos que están subiendo ahora que están quemando en la calle cuáles son los que más te tripean o lo que tú le sientes como ese sábado que tú digas bárbaro mire ese chamaquito tan durísimo no tan trabaja el ángel de ol está matando fuego durísimo loco el chamaquito tiene en la calle muchacho llegó a durísimo durísimo también y hay un sinnúmero que están rompiendo me entiende el mismo ya la que va más un poquito más adelante tan tan duro y tú sabes que me causa curiosidad el hecho de que estoy hay unos cuantos chamaquitos que también están trabajando que están sonando ya en el bajo mundo allá mismo la maculada sonando durísimo si la primera vez que yo fui a la foria un tema durísimo chamaquitos hay un sinnúmero de chamaquitos estábamos a hablar hay un sinnúmero de chamaquitos que están que están dándole a los temas en el bajo mundo y están sonando sabes que me da curiosidad porque tú te pegaste con esta canción con el alfa pero tiene un sonido demasiado seco demasiado como old school muy under como muy profundo tú va te va a mantener esa línea tú le va a meter melodía le va a meter flow va y no va vienen varias cosas cuando en verdad en verdad le voy a decir algo yo soy una caja sorpresa si sale ahora yo tengo varios temas que son muy diferentes tienen unos colores pero nada más en línea de embow vengo en el embow pero hay embow que son cantados si hay embow que son me entiendes diferente con diferentes ritmos tú solo te manejas en el área urbano vamos a suponer embow rayas o tú o tú eres versátil a cualquier género si realmente yo soy versátil yo tengo varias cosas pero no puedo de que tratar de que de irme por otra línea ejemplo si el embow no existiera tú hicieras salsa tiene esa capacidad yo yo te hago una salsa y una bachata no me hagas ponerte la aquí en vivo yo te la hago no es que yo te la hago yo te aseguro es lo que no lo ha hecho pero él la hago yo la hago no yo la he hecho personal para mí Lumony que altita tú admiras aquí el género urbano dominicano yo lo miro a todos no 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 a todos a todos pero realmente no todo el mundo todo todo altita sí aparte del altitaje tenemos una personalidad me entiendes que es fuera la música que es donde donde siempre tenemos un artista y que el cual somos fanáticos de alguien y realmente por ejemplo el secreto del biberón yo siempre me lo he vivido lo pari de él como él rompe los temas de él que son vivencias me encanta de hecho tú viste lo que pasó con con secreto y el alfa como que estaban como medio tú sabes como que de repente un abrazo sí eso me hace sentir bien a mí en un futuro más para adelante yo trabajando me gustaría que se me dé una oportunidad con secreto también no pero me refiero tú le puedes hacer llamado aquí tú le puedes hacer llamado de tu cámara dale un llamado al famoso biberón yo tengo una canción que la tengo guardada para cuando se me dé la oportunidad con él que es con los colores de él durísimo yo estoy trabajando ahora lo que pasa es que ahora mismo estoy enfocado en lo que estoy haciendo en el momento más para adelante cuando ya se dé la oportunidad si Dios lo permite se hace pero vamos trabajando estás enfocado este muchacho ahora mismo yo tengo un tema que se llama ella no quiere entregar que es subiéndome para adelante a 110 porque así anda todo el mundo andamos a 110 porque así anda todo el mundo porque así anda todo el mundo andamos a 110 110, 110, 110, 110 andamos a 110 como que si el soporte no es un artista 110, 110, 110, 110 ponle el beat no porque hay que ver ese estado de ánimo yo le doy le voy a poner una basecita no póngalo tú rapeas tú quieres que te ponga un rap no, un rap no póngame lo que usted quiera seguro un rap blue money un rap mira acá han venido tigre duro no lo han posicionado se va a romper si un biu y después hacen bache y quieren decir que uno edite el video eso no se edita no cualquier cosa cómo hacerlo fácil es un rap ah blue money en la casa eh ese mismo a todo gas dale dale espérate entonces espérate 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 no, no, no ese hay pila de vida es radurísimo ese machuca ese hay que desgranarlo ese duro también oye que lo que oye son de los videos de DJ Kiko oye ah oye ah blue money en la casa todos vinieron a buscarme pero no pudien llegarme van hablando de eso por eso vine a liquidarme llegaste panamio que la banda me ha quedarme después topa meterme nos van a poder quitarme eso viene por ahí hay pila no se puede dar mucha luz ¿verdad? claro pues viene pila de vaina yo mi tripeo y de todo chema no, le puedo dar mucha luz después le voy a poner esa basecita de bow una basecita el gobierno urbano salió de la coma con yuca oye como dice eso ella se pone cachonda y le gusta el molineo nos metimos paladico en alta con un bollo feo con lente para la nota para guillarme con lo feo así que deje su mediante para que no se lo creo ella le gusta la exótica pero se pone cínica le gusta el molinease para ponerse bien truchita le damos pala y ella quería pastillas pero yo quería moli está subiendo por ahí también le voy a otra ponme otra que te lo voy a quemar le voy a pisar te lo voy a pisar oye ponme ese rap dembow otro dembow repíteselo repíteselo para eso que seamos bacanas el dembow señores esto es en vivo a todo el gobierno urbano dembow seguimos en el tteo una basecita ahí jipa 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 ah ah oye yo lo que estoy triwheeling hoy yo quiero matar tráeme la jayla saw y una chanty pero la freno pa'l bajo mundo cuando yo quiero fumar yo estoy loquito que te pase pa' mandarte empuñar yo tengo los contactos yo no tengo ni que hablar si te aprieto el botón yo a ti te mando a liquidar ustedes toditos son fe que a ninguno corren a nada son de los que se embalan a la hora de la verdad ando con unos chukis que te la dejan pisar y con la perra negra encima todo el tiempo ratrilla oh oye te la dejo ahí vale y a la bala guagua me muevo en la pasola ando con dos truchitas una mami otra enrola con mi bebecita que me carga la pistola a la mami le doy y a los frecos le doy tola domingo de chanteo ella a mi me frenan sola eso se va por ahí y porque últimamente la mayoría de los temas hablan mucho de estuperfacientes como así chema tú sabes lo que estuperfacientes pregúntale a él hierbas aromáticas loco verídico no eso es la calle en la calle eso es lo que la gente pide en la calle normal eso es lo que la gente se vive y normalmente los que están saliendo ahora mismo andan en el trucheo y me entiendes que género tú no harías musicalmente que tú nunca te vas a ver nunca en ese un instrumental o una base que yo no haría si no es que si hay que hacerlo yo me pongo paladis de todo yo lo hago y me pongo para eso yo lo hago yo no en eso antes de cerrar imagínate que el que no te prendió el tuyo solo sin el alfa vamos a poner un plano hipotético y hay que montar tres féminas de las que están rompiendo ¿cuál es tu montaría en el que no? mujeres tres mujeres de la del género ¿cuáles son las tres que están rompiendo en el género? pero déjalo que el fluya tienes que mencionarme tres porque yo ahora mismo estoy me entiendes tres que tú creas que están rompiendo ¿yo? pues la canción no es mía por favor y te estoy preguntando a ti ¿a quién te montaría? pero mencióname tres que tú montaría ahí está la misma perversa sí me entiendes ¿quién más? pero tú me estás diciendo que ¿cómo es? ¿cómo es? tres ameninas cualquiera de las que tú entiendas que encajaría en el que no imagínate que la del alfa no existe y ahí vamos a hacer un palo mundial con tres féminas del patio ¿cuáles serían? encajan todos normal ahí está la toquicha está la perversa ¿me entiendes? está la J. Lincoln que no está trabajando mucho la música ahora mismo ustedes saben que están están fuera de o sea, están en otra cosa concentradas porque todo el mundo toma su tiempo tú querías que él mencionara a esa muchacha yo no le insinué eso a él porque él dio la realidad ¿me entiendes? entonces son con ella ¿tú crees que rompería? se rompe claro ok una férmina preguntó hace un momento déjame leerlo Chema esto en vivo si a Blue Money la materialista le hace una propuesta indecente para hacer un un contenido en OnlyFans ¿él se atrevería? no porque le dije que soy casado no soy OnlyFans bueno ya con esta cerramos vamos a darle un aplauso a Blue Money claro concho no se dejó meter la mano el concho no pero eso fue un gancho ¿qué pasa? Tyson porque le tiró vamos a ver a Lee una él es casado dos mira qué modelo tú elito escoge y mira qué fácil que la materialista le tiró ¿me entiendes? a flor de piel Blue Money redes sociales lo próximo que viene dale la luz a la gente sí como le expliqué acaba de salir yo no sé con Caliochi Bellacorraz y viene lo que sería 110 más para adelante todavía no tengo la fecha exacta pero para que estén pendientes Blue Money RD en Instagram en Instagram perdón y Blue Money RD lo que sería en YouTube en toda la plataforma digital exacto bueno ven a que hablar estamos 100% activos del gobierno urbano